Estés donde estés, hagas lo que hagas, sabes que los pensamientos están por todas partes. Son formaciones invisibles, formas energéticas reales. Algunos los llaman arquetipos, modelos de comportamiento, entidades invisibles o imágenes psíquicas del hombre, la única especie humana que somos todos. Formas o imágenes energéticas que se repiten en todo el mundo de acuerdo con cualquier razón impensable, modelos mentales que están acaparando la mente humana, operando sobre los humanos y siendo considerados inmutables, que se encuentran en mitos, leyendas, cuentos, películas, libros, sueños y fantasías. No hay nada que adorar, solo existe lo uno, lo que hay que trascender al llegar a lo único, solo existe el camino para transitar activamente aquel bosque de los ídolos. Sintonicemos nuestro ser con esto. Me despierto por la mañana y observo los modelos arquetípicos de comportamiento humano, de mi propio comportamiento. Cada modelo repetitivo, tanto en mi ámbito personal como en el colectivo, es un ídolo a superar. Cuanto más puedo observarlos, más veo a través de las imágenes arquetípicas que, repito, más los dejo atrás. Oro al espíritu, la fuente primaria de creación, y le agradezco por comprender el mecanismo energético que envuelve la existencia visible. No puedo escapar de ellas, de las formas de pensamiento arquetípicas. Todavía no. La humanidad aún no ha llegado a ese punto. Por lo tanto, solo hay que aceptar el fenómeno tal y como es. Y lo observaré para deshacerme de su persistencia poco a poco. Estas imágenes energéticas, los pensamientos, influyen en nuestras relaciones e interacciones con los demás y con nosotros mismos. Reconozco cómo las estructuras de los ídolos están en todas partes. Y trato de no volverme loco o enojado con este mecanismo. Llega el mediodía. Como las estructuras de los ídolos están ubicadas en el inconsciente personal y colectivo, esa parte del mecanismo que no puedo captar fácilmente y ni puedo controlar fácilmente, influyen en mi comportamiento sin mi consentimiento lógico. Son las fuerzas que impulsan mi comportamiento humano, ya sea etiquetado bueno o malo. ¿Por qué debería etiquetarlo? De todos modos, los ídolos son ídolos. Lo máximo que puedo hacer con ellos es darles un buen uso antes de deshacerme de ellos. Todos ellos representan dimensiones de la psique colectiva del ser humano. Por lo tanto, están estrechamente relacionados con mi práctica de trascender, la estructura mental, la egoica, la repetitiva, las predisposiciones heredadas o modelos energéticos culturales de los que me aferro. Llegada a la Tierra, cómo estas formas rodean invisiblemente el mundo visible, participando en su estructura de manera provocativamente inmediata, yo elijo distinguir su función. Elijo navegar a través de ellas hacia un territorio de luz, donde ninguna forma de energía puede competir o entrar en ese lugar. Nada puede hacerme reaccionar de una manera estándar. Solo existe lo que hay, lo que está allí y nada puede influir en lo que hago y lo que percibo del impulso cuando yo soy en presencia de la luz. Si hago un uso correcto de estos ídolos, de estas formas energéticas, colectivas y personales que son los pensamientos, equilibro potencialmente mis modelos egoicos, entonces puedo optar por deshacerme de todos ellos. Por la tarde veo el mito. Vuelvo a mi espacio mental y enumero todas las influencias que se ejercen sobre mi comportamiento, sobre mi vida humana. Estoy rodeado de formas, formas de pensamiento, seres energéticos, arquetípicos, dioses y diosas, les llamemos como sea, no importa. También llamados demonios, subpersonalidades, palabras y palabras, materia mental para describir esta materia mental. Quieren expresarse, se tienen a sí mismos y están operando a través de mí, ¿cómo puede ser? Y si puedo observar la mente y las formas mentales que operan en mi mente, ¿puedo de verdad diferenciarme de la estructura mental que tengo? ¿Qué sé yo de esta estructura? Oro al espíritu para darme paciencia y conciencia. Y si invoca el espíritu del águila para las características del liderazgo, la diosa Venus para el amante dentro de mí, el dios Ares para el guerrero dentro de mí, la conciencia del Jaguar para protección y majestad, la diosa Celta Danu para mi expresión creativa, el sabio Merlin para transformarme con su espada. Y entonces, ¿qué? ¿Qué hago con todo eso? ¿Cómo hago para que todos ellos encuentren un terreno común? En esta torre de Babel, con todas sus características, sus idiomas, poderes. Inhalo y eshalo. La materia energética, los arquetipos, este sistema que influye en la vida humana, no puede ser. Son campos energéticos, modelos, formas arquetípicas y no puedes escapar de ellas. Solo hay que diferenciar lo que no es el yo de lo que es el yo, el alma. Primero, hay que reconocer amablemente, con un corazón abierto, los modelos de comportamiento, las imágenes mentales. Primero necesitas verlas, ver a los ídolos, ver los arquetipos. Incluso, si eliges llamarlos, mantente desapegado. Haz uso de este instrumento que te da Dios la diosa. Pero ten cuidado, es probable que la mente tenga la idea absurda de que está practicando la espiritualidad al permanecer apegada a estas imágenes, a estos modelos arquetípicos, a estas entidades incluso. Usa los ídolos para la observación del ego o incluso para suavizar este ego. Si sientes que tu personalidad está profundamente traumatizada, si te sientes débil o influenciado por modelos destructivos, usa los ídolos. Pero recuerda que no son nada más que ídolos, imágenes energéticas, arquetípicas. La transformación del ego es un proceso al que los ídolos favorables sí te pueden ayudar. Sin embargo, son ídolos, son imágenes. Una imagen con la que deseas trabajar para avanzar. Haz uso de la imagen y luego observa cómo se derrite tu personalidad. Déjala, déjala ir. No te apegues a tu personalidad, ni te apegues a los ídolos. Al final, buscas la transcedencia, no la transformación del ego en algo semejante a ego. Inhala, inhala y exhala. Manejar comportamientos, emociones, reacciones y significados. Y luego, sal con seguridad de este bosque de los ídolos. Por la noche, oro al espíritu, el de los millones de nombres, el sin nombre. Llamámoslo el uno, la luz. Llamámoslo el uno de varias maneras, porque transciende todas las posibilidades humanas, todos los conceptos, todos los estereotipos, los pensamientos, las energías. Nosotros, los humanos, solíamos estar en comunicación con el uno, en un abrir y cerrar de ojos, como niños o como seres triádicos, de acuerdo con el cuerpo, la mente y el alma a la vez. Pero ahora, cuando busco la gracia perdida, estando lejos de este jardín de Edén viviente del no pensamiento, esto se convierte en tortura, en un sufrimiento constante de ruidos y formas mentales, alejándome tanto del terreno central del alma, el que por defecto reside con el uno. Y llego al punto de adorar las fuerzas energéticas a las que llamo para que me apoyen en mi exploración mental. Pero cuando más anhelo comprender el mecanismo humano, más probable es que me quede atrapado en estas formas, que las alimente, que entable una conversación con ellas y que crea que son la etapa final de mi conversión en un todo, en el todo de nuevo, en el uno. Pero, ¿qué es lo que se opone al amor? Oración de corazón, la estructura, la estructura mental, el bosque de los ídolos que tengo que atravesar. Oración de corazón a lo divino, el uno, por todos los seres humanos, para hacer un uso sabio de las posibilidades nutritivas de la observación arquetípica y de la observación de los pensamientos y luego de liberarse para reconocer que hasta su propia personalidad es un ídolo a atravesar. Observa y deja pasar. Hasta las palabras, las más mortíferas de todas las formas de pensamiento que me impiden permitir el conocimiento interno de la luz, gritan en mi cabeza que un día, incluso, me desharé de ellas, me desharé del habla, de las palabras y de los pensamientos por completo y de los ídolos y del ídolo que yo no soy. Pero sigo insistiendo. Tengo paciencia. Ningún ser humano en la Tierra puede volar hasta la palabra sin palabras. Por nuestro propio esfuerzo no, no se puede. Así, de un día al otro. Amablemente, mantente conectado a la Tierra y al cielo. Querido diario, buenas noches.